Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a esta tu clase de habilidades tecnológicas y hoy vamos a tener un repaso. O mejor dicho, el día de hoy vamos a comenzar una serie de repasos porque en un solo repaso no vamos a poder abarcar todo lo que hemos visto en nuestra clase. Pero hoy vamos a tener un gran repaso, un repaso que tiene que ver mucho con el software y el hardware de nuestros equipos. Te invito a que lo disfrutes y pasemos este tiempo juntos recordando algunas cosas muy importantes que hemos estado viendo durante este ciclo escolar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿De qué se va a tratar esta clase? Atención, vamos a verlo. Número uno, vamos a estar hablando de tipos de computadora. Número dos, vamos a estar hablando de software y hardware. También vamos a estar viendo de parte del hardware, vamos a estar viendo una división que es el hardware de entrada, el hardware de salida y el que es de entrada y salida. También durante esta clase vamos a estar tratando el tema de los tipos de software. Y también vamos a estar hablando acerca de las partes principales de una computadora. Así como el procesador. Así que tenemos un camino bastante interesante. Muy buen camino. Y que te parece si iniciamos entonces nuestro repaso y vamos recordando algunas cosas de las que hemos ya estado hablando y que están muy interesantes. Muy bien. Una de las primeras cosas que tratamos durante este curso fue que existen diferentes tipos de computadora. Fíjate, esto está muy interesante. Porque la mayoría de las veces cuando tú vas a un lugar donde llegan a vender equipo tecnológico como computadoras, laptops, celulares o tablets de estas tiendas donde hay mucha tecnología y a lo mejor venden hasta cosas de papelería siempre todos te van a dividir y te van a decir bueno, esta es una computadora de escritorio esta es una computadora portátil hablando voy a ir marcando y voy a ir explicando te dirían bueno, esta es una computadora de escritorio esta que tenemos por acá esta es una computadora pues, este portátil esta es una tableta y esto es un celular en realidad estas cuatro que te estoy mostrando aquí en la realidad es que estas las cuatro son una computadora la diferencia entre un celular una tablet una computadora portátil y una computadora de escritorio es la portabilidad esa es una una diferencia importante es decir que tan compacta es y que tan fácil de llevármela a cualquier lugar ok bueno si estamos hablando de una computadora la que estoy señalando ahorita en este momento si estamos hablando de una computadora de escritorio pues es una computadora que no puedo mover de lugar que tengo que tenerla en un por eso se llama computadora de escritorio tienes que tenerla en un mueble llamado escritorio y pues estas muy grande estorbosa y por lo tanto no es tan fácil cambiarla de lugar la ventaja que tienen las computadoras de escritorio es que una computadora de escritorio se puede modificar la computadora muy fácilmente se le puede aumentar capacidad a la computadora de escritorio muy sencillo ok porque es muy fácil de abrir y los componentes se pueden sacar y meter fácilmente si yo escogiera una computadora de escritorio sería para hacer diferentes clases de actividades y trabajos y para eso para mi actividad de trabajo una computadora de escritorio está genial bueno ahora hablemos de las computadoras portátil las computadoras portátil cuando aparecieron eran un lujo con el paso del tiempo se han ido convirtiendo en una necesidad ¿por qué? porque las personas empezaron a tener la necesidad de llevar a todas partes los programas que utilizaban por ejemplo en sus trabajos en el caso de los estudiantes pues era necesario que pudieran seguir trabajando lo que hacían en la escuela en una biblioteca o en sus casas o en la casa de un compañero o donde fuera y entonces voy a señalar la computadora portátil las computadoras portátil se comenzaron a volver en algo muy popular ¿por qué? porque una computadora portátil es tan pequeña que puedes tener una mochila y te cabe dentro de la mochila si yo intentara una computadora de escritorio guardar en la mochila se convertiría en algo un poco difícil luego aparecieron lo que son las tablets y los celulares de hecho primero fueron los celulares y luego las tablets pero bueno vamos a hablar de las tablets la tablet es una computadora pero todavía más compacta es decir cuando digo compacta todos los elementos se han hecho todavía más pequeños se ha quitado el ratón completamente el teclado ya no hay un teclado que sea físico para escribir en la computadora sino el teclado está en la misma pantalla ya no tengo unos aparatos como bocinas como en una computadora grande sino las bocinas la cámara todo 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 está compactado dentro de una computadora que es del tamaño como de una libreta y que si era fácil de llevar una laptop una tablet todavía o ipad es todavía muchísimo más fácil de llevar a cualquier lugar por sus dimensiones por su peso ahora cuál cuál la diferencia entre una tablet una computadora de escritorio y una computadora portátil la diferencia muchas veces estriba en el tipo de aplicaciones que podemos instalar en una tablet si bien se pueden instalar maravillosas aplicaciones y de diferente tipo por el momento las características de las tablets no son tan fuertes como la de una laptop o una computadora de escritorio quiere decir que hay cierto tipo de programas que no puedo instalar yo en una tablet por ejemplo programas para desarrollar software por ejemplo ciertos programas para hacer animación en tercera dimensión no lo puedo hacer ahí cierto tipo de aplicaciones que requieren mucho más recursos de lo que me puede dar una tablet hablando de videojuegos hay videojuegos que simplemente si quieres ver una calidad increíble tendrías que hacerlo con un Xbox o con un PS4 que son computadoras también o tendrías que hacerlo en una computadora y muchas veces sería una computadora de escritorio ok ahora los celulares el celular es todavía una computadora más compacta todavía más pequeña es decir pues ya un celular es tan pequeño que ya no ni siquiera necesitas mochila ya puedes llevarlo en un pantalón en una bolsa de tu pantalón o una camisa o dentro de una chamarra ya lo puedes llevar literalmente a todas partes eso ha hecho que la computadora que en este momento más se vende no sea una computadora de escritorio sino sea un celular de hecho un fenómeno muy extraño es que en este momento comprar un celular de cierto nivel un buen celular te cuesta entre unos 15 mil a 20 mil pesos y tú con esa misma cantidad de dinero te puedes comprar una excelente computadora portátil o de escritorio wow pero el problema es que en el celular nunca vas a poder hacer todo lo que ahorita estás haciendo en una computadora de escritorio o portátil pero esto pone mucha atención el futuro no está en las computadoras de escritorio ni en las computadoras portátil ni tampoco el futuro está en las tablets el futuro está en los celulares una de las cosas que en este momento en el mercado todavía no es popular pero que se está empezando a desarrollar es que tu computadora todo lo que es tu computadora todo lo todo lo que construye tu computadora va a estar en un celular ya este celular lo vas a conectar inalámbricamente por ejemplo a una pantalla a un teclado a un mouse o a otros dispositivos de ese tipo y entonces ya no vas a necesitar una computadora grande y todo esto simplemente vas a necesitar tu celular colocarlo conectarte y empezar a utilizarlo en una pantalla más grande eso es algo de lo que planea hacer microsoft y hay otras empresas que están pensando en esto entonces en realidad la computadora se ha hecho cada vez más pequeña y lo que sucede es que los celulares cada vez están haciéndose más poderosos sus características se están haciendo mejores bueno ya hablamos de los diferentes tipos de computadora ya identificamos que un celular una tablet una computadora de escritorio y una computadora portátil todas son computadoras una de las principales cosas que ahorita las diferencian es la portabilidad es que tan fácil la puedo mover de un lugar a otro uno y dos la capacidad que tienen por el momento las computadoras con más capacidad son las computadoras de escritorio y las computadoras portátil pero poco a poco como les decía los celulares van a ir teniendo más capacidad tanta capacidad van a llegar a tener se espera que tengan tanta capacidad que una computadora de escritorio ya no sea tan necesario ok las computadoras no importa si es tablet si es celular si es computadora portátil o de escritorio no importa todas como son computadoras tienen dos elementos básicos uno que se llama hardware y otro elemento muy importante que se llama software en términos generales cuando yo estoy hablando de hardware estoy hablando del celular en sí el celular que toco cuando estoy hablando de hardware estoy hablando de la computadora portátil la que veo la que toco la que tiene los teclados todo esto que veo y puedo tocar de la computadora portátil eso es hardware o si estoy hablando de una computadora de escritorio la pantalla el ratón el teclado el cpu todos los elementos que veo ahí todos esos elementos son el hardware es todo esto que estoy logrando tocar y por otro lado cuando estoy hablando de software estoy hablando de las aplicaciones que están utilizándose en un hardware son todas esas aplicaciones que yo puedo utilizar por ejemplo tenemos una aplicación que utilizamos mucho en el colegio que es Scratch y los niños de cuarto quinto y sexto ellos están utilizando Tinker por ejemplo ok a lo mejor tú tienes un videojuego como un videojuego de Sonic ese videojuego es un software y por ejemplo a lo mejor has jugado un videojuego de carreras de motos de automóviles etc y sus videojuegos son software entonces cuando estamos hablando de hardware estamos hablando de todas las partes físicas de la computadora todo lo que puedo tocar del dispositivo y estos por eso es que puse aquí una mano fíjate aquí en mi mano siempre que pienses en hardware piensa en todo lo que puedes tocar de una computadora todo lo que puedas tocar de una computadora eso es hardware es decir toda la parte física de los dispositivos son hardware ok como les decía tenemos por ejemplo por acá de este lado tengo algo que se llama CPU este es un CPU esto que tengo por aquí esto es un monitor aquí abajo hay un teclado de hecho aquí hay un mouse y por aquí muy grande también tengo un mouse y por aquí también más grande tengo un teclado estos serían los elementos mínimos que estarían en una computadora de escritorio en una computadora de escritorio necesitarías tu CPU tu monitor tu teclado y tu mouse eso sería lo mínimo mínimo que necesitarías esos son muy buenos ejemplos de hardware porque es hardware que te vas a encontrar fácilmente por otro lado el software es muy distinto el software dice perdón perdón disculpenme el software es muy distinto el software son todos los programas que estén en nuestro dispositivo y la característica principal es que solamente solamente los podemos ver y voy a subrayar esa palabra solo los puedo ver por eso si te das cuenta aquí en la lámina que te estoy compartiendo en la parte superior yo he puesto un ojo para que tú lo relaciones vista puedo ver el software lo veo el hardware lo toco ok por eso la canción es hardware y software están de tu lado hardware y software tú puedes usar el hardware lo toco el software lo veo hardware y software tú quieres usar es que la canción dice así porque tú no puedes separar el hardware del software necesitas los dos al mismo tiempo por ejemplo la grabación de este video este video está grabado con un ipad y está grabado con una computadora con dos dispositivos al mismo tiempo y para que quede este video y tú me puedas estar viendo este ipad donde me estoy grabando tiene un software que controla la cámara del ipad la cámara del ipad donde me estás viendo ahora eso es hardware porque literal si yo vengo aquí con mi dedo a la cámara y fíjense simplemente ya desaparecí ahí voy a volver a desaparecer es físico si yo le tapo si yo lo tapo o hago algo lo afecto porque es físico pero al final este video cuando termine de grabarse va a ser una aplicación sino va a ser un archivo de computadora algo que no se puede tocar es decir si en este momento intentaras tocar mi cara o jalar mi camisa aunque me ves presente tú sabes que no estoy presente tú sabes que en este momento no estoy realmente frente a ti sino que estás viendo una imagen que está en tu celular o en tu tablet o en tu computadora y eso es el software es algo que puedo ver pero no puedo tocar me puedes escuchar puedo ver mis movimientos pero en realidad si quisiéramos estrecharnos las manos no lo podemos hacer porque esto es virtual solo existe en la pantalla donde me estás viendo en el dispositivo donde tú me estás viendo ahí solamente existe este video esa es la diferencia del hardware si el hardware es todas estas partes que están en el dispositivo que yo puedo tocar que puedo sentir que puedo romper si yo agarro un celular y le hago ping toda la parte física del celular se puede romper pero los programas en sí no se rompen están ahí como esta imagen mía ok entonces esta imagen que es parte es digital así es el software solo lo puedo ver ejemplos de software hay muchísimos como las que ya comentamos hace rato pero vamos a mencionar dos interesantes uno es Word Word trata de emular una libreta un espacio donde tú escribas pero en realidad lo que escribes está allá dentro de la computadora no puedes agarrar y como que tratalo de sacar no vas a poder porque está adentro de la computadora y qué sucede de cuando has hecho un dibujo en Paint pudiste tocar el árbol que dibujaste la casa que dibujaste o el cielo que dibujaste verdad que no pero por medio de un hardware como este o sea un ratón lo pudiste crear porque el ratón es el hardware que te permite por ejemplo señalar entonces esa es la diferencia entre hardware y software y esta es la manera en la que están interactuando juntos yo necesito del teclado de mi computadora de mi ratón para poder escribir en Word o para hacer un dibujo y escribir mi nombre en Paint si no los tuviera no podría escribir y si lo hiciera desde una tablet pues necesito el teclado que es digital de la tablet y necesitar detectar el movimiento de mi dedo pero para eso hay algo que se llama pantalla si no tuviera la pantalla no podría hacerlo existen diferentes tipos de hardware no todo el hardware es igual hay tres clasificaciones que yo podría decir que son muy importantes y pon mucha atención porque estas tres clasificaciones de tipos de hardware si las tienes claras podrás comprender muy bien como es que trabaja la computadora y no es algo que nada más vayas a ver ahorita sino es algo que te puedo preguntar hasta el sexto año de primaria y es muy importante los tres tipos de hardware que existen son hardware de entrada hardware de salida y por último hay un tipo de hardware que al mismo tiempo es de entrada y de salida vamos a hablar vamos a hablar ahora acerca del hardware de entrada cuando cuando vemos la palabra entrada quiere decir hacia adentro es decir cuando cuando estoy diciendo hardware de entrada estoy diciendo que voy a meter a la computadora voy a introducir en la computadora me explico y de ahí es de uno de los hardware de entrada más importantes desde hace décadas 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 yo creo que ya más de 40 años no sé si llevamos para 50 o algo así es el ratón el ratón revolucionó la tecnología fue una revolución increíble el ratón sustituye tu dedo índice con tu dedo índice tú señalas pasas etc el ratón es como si tú tuvieras un dedo índice pero en la computadora que es lo que sucede en el ipad en el ipad no hay un ratón porque literal tu dedo está tocando la pantalla y está seleccionando o sea en un ipad con qué tendrías que dibujar bueno puedes dibujar con un lápiz especial pero en si los ipads fueron hechos al principio para que los tocaras con tu dedo bueno en la computadora de escritorio portátil no está el dedo como lo sucedería en un celular si no está uno de estos y con esto señalas lo que quieres es un dispositivo de entrada porque con eso doy algo que se llama click y selecciona el elemento que quiero ok el siguiente elemento es el teclado el teclado es algo muy importante el teclado tiene varias funciones el teclado me sirve para escribir letras a b c d f g h j k l m etc 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 pero también con el teclado yo puedo poner cantidades numéricas o sea números pero también con el teclado yo puedo agregarle y decirle a la computadora símbolos cuando nosotros hablamos en español utilizamos muchos símbolos el símbolo de la suma el símbolo de la resta el signo de interrogación el signo de admiración las comas los dos puntos el punto y aparte los guiones todo eso son símbolos la computadora acepta símbolos también pero también por medio del teclado tú le puedes dar instrucciones a la computadora y por eso es que el teclado tiene teclas como control tap la tecla enter o las flechas de navegación por ejemplo control junto con otras teclas me sirve para dar órdenes a la computadora como control c la tecla control más la tecla c me sirve para copiar la tecla tap lo que hace es que crea una sangría en un texto hace deja un espacio en blanco en el texto la tecla enter me permite aceptar en una computadora es como si le dijera en una computadora si pero también la tecla enter me sirve para hacer un salto de línea cuando estoy escribiendo las flechas de navegación me sirven para moverme en una página web me sirven para bajar o subir en un archivo de word o mover cosas a veces en un videojuego entonces el teclado es super importante es tan importante el teclado que en un ipad tuvieron que poner un teclado digital y en un celular tuvieron que poner un teclado digital es decir aunque ya no hay un teclado físico sigue existiendo el teclado así de importante es y te puedo decir que muchos de los de las opciones que están en un teclado de computadora de cierta manera están en un teclado en una tableta o en un celular hay algunas teclas especiales que obviamente no existen pero hay muchas teclas que si hablemos de otro dispositivo de entrada la cámara web ok la cámara web me va a permitir ingresar fotografías o videos también tenemos el escáner el escáner hace algo parecido a la cámara web solamente que lo hace con fotografías que tú ya tengas en papel o puede también escanear texto para que lo introduzcas a una computadora o dispositivo electrónico tenemos el micrófono que sirve para que la computadora pueda oír literal y pueda captar los sonidos que están a su alrededor por ejemplo en este caso cuando me estoy grabando en este video tanto la computadora donde tú estás viendo el fondo de esta clase que se ve el micrófono esa computadora está grabando en este momento mi voz pero pero al mismo tiempo esta pantalla aquí donde se ve mi rostro que es el ipad el ipad también tiene un micrófono y está grabando también en este momento mi voz y gracias a esta característica de que tiene micrófono tú me puedes oír en este video el joystick o mando bueno sirve para controlar y dar órdenes en una en un videojuego pero las órdenes se introducen en la computadora si yo le digo para arriba eso es lo que se introduce a la computadora entonces recapitulando algunos elementos de hardware de entrada son ratón que es este teclado que es este webcam que es esta escáner que es este micrófono que es este otro y por último tenemos un joystick que sería este vamos a hablar ahora de hardware de salida salida significa hacia afuera o sea hacia ti hacia las personas ya no entra la computadora ahora sale de la computadora un buen ejemplo es el monitor el monitor donde me deja ver todo lo que está ocurriendo en mi computadora que puede ser en pantallas como esta o por ejemplo la que tengo ahí en la computadora portátil me deja ver lo que ocurre en la computadora pantalla tenemos las bocinas o los audífonos ¿no? que conectados a la computadora me dejan escuchar los sonidos que están en la computadora también tenemos otro dispositivo que se llama impresora la impresora me deja imprimir lo que tenga en la computadora por ejemplo si escribí algo si es un escrito si hice mi tarea por escrito puedo imprimir mi tarea y que esté en papel o puedo imprimir las imágenes que tengo este en mi computadora vamos a hablar ahora del hardware que es de entrada y de salida lo que significa que al mismo tiempo es de entrada y también es de salida uno de los principales dispositivos de entrada y salida que es muy usado son las memorias USB una memoria USB permite que le pongamos información pero también la memoria USB permite que podamos extraer información de ella entonces va en ambos sentidos la memoria USB es un dispositivo de entrada y de salida tenemos lo que es el disco duro por ejemplo en este caso tengo un disco duro externo en el ejemplo un disco duro es parecido a la memoria USB solamente que tiene una mayor capacidad para guardar las pantallas táctiles es decir una pantalla que yo puedo tocar responde a mi dedo y no necesariamente necesita uno de estos necesariamente necesita un ratón puedo yo tocar y le doy instrucciones pero al mismo tiempo es pantalla entonces como al mismo tiempo es pantalla al mismo tiempo estoy viendo lo que hago es decir como las pantallas de los celulares o las pantallas de las tablets esas son pantallas táctiles yo toco selecciono pero al mismo tiempo estoy observando y también tenemos los modems los modems inalámbricos que se conectan a la computadora y que me permiten conectarme hacia internet entonces podemos decir que dispositivos que son de entrada y salida tenemos número uno la memoria usb para guardar archivos y programas en ella tenemos el disco duro un disco duro que también me permite guardar y extraer archivos carpetas y programas tenemos las pantallas táctiles que me permiten ver lo que está sucediendo en mi computadora pero al mismo tiempo introducir la información y tenemos el modem que me permite comunicar enviar información por internet pero también recibirla esos son dispositivos de hardware de entrada y de salida hablemos ahora un poquito más del software hay dos tipos de software principales ok este software que está aquí es el software de aplicación son los programas que todo el tiempo tú y yo estamos utilizando pero del otro lado tengo otro tipo de software estos que tengo acá los segundos estos que estoy ahorita poniéndoles una señal y aquí que te estoy poniendo una carita feliz esos son dispositivos perdón esos son software que son sistemas operativos ok por ejemplo aquí vemos sistemas operativos de mac vemos sistemas operativos de windows y aquí hay de celulares y tablets celulares y tablets vamos a hablar de los diferentes tipos de software existen varios tenemos como dije antes los sistemas operativos que son que es este tenemos las aplicaciones que son distintas tenemos el software de programación y tenemos el software que llamaría malifioso ok el software malifioso ahorita lo vamos a ver un sistema operativo el software de sistema operativo tiene la función de controlar todo el hardware el software controla el teclado el mouse el cpu las bocinas la memoria usb el micrófono el ratón todo lo controla el sistema operativo es un software que va a controlar al hardware que está conectado al que está conectado y también el sistema operativo va a controlar las aplicaciones que están en la computadora tipos de sistemas operativos hay varios tenemos el sistema operativo de windows que es bastante popular la mayoría de las computadoras en el mundo siguen utilizando windows linux que hay computadoras que lo utilizan pero principalmente servidores que son computadoras más grandes y que dan servicio a otras computadoras y tenemos ubuntu que hay algunas personas que lo utilizan pero es menor la cantidad y tenemos también lo que sería el sistema operativo de apple para sus computadoras y tenemos para los celulares y tablets dos sistemas operativos ios que le pertenece a apple y android que le pertenece a google entonces básicamente en el mercado hay uno dos tres cuatro cinco sistemas operativos diferentes bueno tenemos linux y acá hay unix y cosas así y hay más de estos pero son menos conocidos ahora hablemos del software de aplicación ya decía hace rato un software de aplicación son todas las apps que puede tener tu tablet todas las apps que puede tener tu celular y todas las aplicaciones que puede tener tu laptop o tu computadora ese es el software de aplicación los videojuegos el whatsapp la aplicación de facebook la aplicación para ver youtube la aplicación para navegar en internet la aplicación del calendario la aplicación para el correo electrónico la aplicación para ver la temperatura de las próximas horas la aplicación para escuchar música etcétera 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 todas esas aplicaciones son software de aplicación ahora como decía hace rato el hardware va a controlarme todas las partes de la computadora el software de aplicación está del otro extremo de un extremo tengo al hardware y del otro lado tengo las aplicaciones en medio del hardware y de las aplicaciones están los sistemas operativos como windows ios o linux porque porque los sistemas operativos son el software que acuérdate que van a controlar tanto a tu hardware me voy a poner aquí una quería poner una h hardware como tu software ok son es lo que está en medio de los dos el sistema operativo existe un tercer tipo de software muy diferente a los otros dos que es el software de programación de hecho aquí estás viendo un ejemplo de este de visual code que es una aplicación de desarrollo de programas que se puede utilizar diferentes lenguajes visual studio code ok y eso es lo que estás viendo aquí de fondo de ejemplo es un ejemplo de software de software de programación el software de programa con el software de programación tu puedes crear sistemas operativos o con el software de programación tu puedes crear aplicaciones que los controle el sistema operativo entonces es muy diferente a las otras dos con esta creas nuevas cosas para eso sirve el software de programación existen muchos ejemplos de software de programación nosotros en el colegio utilizamos un software de programación uno de los que más utilizamos es scratch pero también utilizamos tinker y tenemos otros por ejemplo visual studio netbeams android studio que es para celulares xcode que también me permite desarrollar aplicaciones para tablets este ipads y iphones ok ahora toca el turno del software malicioso el software malicioso es el siguiente son todas estas todas estas aplicaciones todo este software que se incrusta en la computadora especialmente en el en las aplicaciones o en los sistemas operativos y que van a de alguna manera van a atacarte existen diferentes por ejemplo existe el spyware un spyware sirve para que alguien más pueda espiar tu dispositivo tu computadora o tablet o celular eso es un spyware sirve para estarte observando que es lo que haces un gusano un gusano es un pedacito de código que se autocopia se reproduce y trata de hacer la mayor cantidad de copias en tu computadora es como un virus se va a tratar de autorreproducir y ahí es donde puede dañar tu computadora los troyanos los troyanos sirven para que una persona pueda entrar a tu computadora se instala en tu computadora y va a crear un canal por donde otra persona completamente distinta va a poder entrar a tu computadora existen los virus un virus lo que va a tratar de hacer es de atacar directamente tu computadora o tu dispositivo móvil o tu tablet y va a tratar de que no funcione o que deje de tener cierta funcionalidad los adwords se van a adherir a tu computadora y van a permitirle a otra persona información tuya saber tu edad saber en donde estás saber que estás haciendo saber que estás escribiendo muchas cosas así tenemos también los dealers los backdoors los keylookers etc que son aplicaciones que se van a instalar en tu computadora y van a tratar de descubrir o descubrir tus contraseñas o estar analizando lo que estás usando o hablando o van a tratar de encontrar una puerta trasera para introducirse a tu computadora ese es un parámetro más general de estos bichitos entonces en pocas palabras tipos de hardware tenemos sistemas operativos como windows linux ios android tenemos aplicaciones como word chrome tenemos programas para creación software de programación como scratch y tenemos softwares maliciosos como troyanos y gusanos los componentes de una computadora hablemos brevemente de ellos tenemos varios componentes que son muy importantes tenemos la tarjeta madre la tarjeta madre es esta y es donde va todo conectado todo se conecta a la tarjeta madre un celular tiene una tarjeta madre una tablet tiene tarjeta madre una computadora portátil o de escritoria todos tienen un dispositivo donde va todo conectado a esa placa se le llama tarjeta madre que es donde se conecta que cosas pues básicamente el procesador la memoria RAM y el disco duro el procesador ahorita voy a hablar de él pero es en términos generales el cerebro de la computadora la memoria RAM pues es la que va a guardar la memoria de los programas que estás utilizando y de las cosas que estás haciendo con tu computadora y el disco duro es donde vas a guardar tus aplicaciones tus fotos tus archivos de música de video tu tarea les decía hace un momento bueno el procesador el procesador es la parte más importante en una computadora porque es el cerebro de ella aunque para que funcione una computadora en realidad necesitas todos estos elementos es decir tú podrías tener un procesador pero si te faltan los otros tres no tienes computadora necesitas de la tarjeta madre del procesador de la memoria RAM y del disco duro para que podamos estar hablando de que tienes una computadora ok ¿por qué se llama procesador? ¿de dónde viene esta idea del procesador? CPU significa unidad de procesamiento central procesar cuando cuando escuchamos la palabra procesar lo que tenemos que entender es que significa transformar significa cambiar por ejemplo cuando hacemos un pastel como tengo el ejemplo aquí abajo cuando hacemos un pastel ponemos diferentes ingredientes y estos ingredientes les decimos que los procesamos los mezclamos todos y con ello creamos algo nuevo que sería el pastel ok esto es muy importante el procesador se va a encargar de recibir la información externa que das por el teclado por la cámara de video por el ratón va a procesar la información en el procesador utilizando el disco duro la memoria ram y va a regresar esa información por medio de por ejemplo lo más normal es que regrese esa información por medio de la pantalla ok entonces un ejemplo del trabajo del cpu supongamos que tenemos una operación que es 3 más 3 y que queremos que la computadora lo haga lo que hacemos es que por medio de un dispositivo de entrada mandamos la información a la unidad de procesamiento central o cpu el procesador transformaría el 3 más 3 y generaría un resultado que sería el 6 y eso sería información porque imagínate que esta persona que tenemos aquí es tu maestra de español o de inglés que está sumando tus actividades y ya sabe que las actividades tienes 6 y que tienes todas las actividades imagínate eso bueno esa es la idea en pocas palabras de cómo funciona la computadora y bueno chicos hasta aquí llega este primer repaso espero que les haya gustado nos estamos viendo la próxima semana buen fin de semana que lo disfruten hasta pronto